Música 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 Y el grupo Música 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 Amame, quieres, sin ti no puedo vivir Amame, quieres, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Amame, quieres, sin ti no puedo vivir Amame, quieres, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Música Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Música Haciendo bailar a la viola americana Música Música Amame, quieres, sin ti no puedo vivir Música Amame, quieres, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Música Amame, quieres, sin ti no puedo vivir Amame, quieres, sin ti no puedo vivir Amame, quieres, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Música 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 Música